buenas people aquí les traigo un nuevo videito un vídeo en el que quería testear algo en el cual este tal pandita este me va a ayudar así que vamos a ver qué es lo que pasa y después les voy a mencionar qué es lo que quería testear no así que veamos veamos si funciona como yo digo o no a ver bueno bueno vamos a voy a explicarle de una manera breve y rápida para que no sea tan largo este vídeo en lo que estoy testeando es algo que qué en un anterior vídeo mencioné no que era sobre un pacto de la curia de los 20 y que quería saber si es que funcionaba al 100% como decía en el poder no pero en realidad no chicos en realidad no es como funciona yo lo traté de testear en otros lados y si lo estoy haciendo de esta manera es porque me pareció la forma más rápida no pero para hacerle más sencillo pues les voy a leer y van a entender qué es lo que pasó en el vídeo bueno dice pierda en servicio el daño recibido con menos del 40 por ciento de salud se reduce un 10 por ciento al morir dejas una cascara pétrea que estalla después de tres segundos inflige un 100% de tu salud máxima como daño dividido entre los enemigos cercanos y sana por un 100% de tu salud máxima dividida entre los aliados cercanos ya de entrada les quiero mostrar que esto no es así en pvp ok y eso era lo que me importaba en realidad porque yo ya me hacía una idea de que lo iban a energía no para que tengan en claro y el que por ahí se le pasó por la cabeza querer testear esto también en realidad en pvp es un 50% ok y supongo que en en mítica o en el mundo también es o sea en el mundo cuando estás peleando contra alguien me parece que también es un 50% pero en raid debe ser un 100% y ahora pues voy a ver si es que justo estamos por ir a raíz así que voy a testear si es que el 100% o 50% en todos lados pero me imagino que es como les digo 50% en lo que es el pvp y 5 y 100% en lo que es pv así que espero les sirva de algo para el que quería testear esto porque en realidad pues a mí me intrigaba mucho este pacto y de todas maneras sirve no porque lo he testeado en vejez y en refriega lo intenté testear pero no funcionaba porque no se quedaban quietos o cosas así o no me mataban nunca entonces era muy complicado en cambio en vejez me metí en medio del quilombo y que lo que pasó este fue gracioso porque fue fue gracioso y triste porque me metí a focus era aún aún como se llama un sacer sombras y me moría al lado por así decirlo pero no le pegué lo que lo que yo esperaba no les pegué la menos de la mitad o sea con les doy a entender con el hecho de que le peo unos 24 creo o 23 3k por lo que ni siquiera es el 50% me imagino que varía de acuerdo a la versa que tienes no así que eso también a tener en cuenta o sea que en sí ni siquiera llegó al 50% pero dentro de todo es algo no o sea imagínense que estás peleando blablabla y de repente pues te matan pero lo dejas medio muerto y explotas pues un empate a la verga así que nada espero les sirva esto esta testeada que hice rápida y bueno ya estaré siguiendo seguiré subiendo mejor dicho vídeos de pv los que me faltan no me faltan muchos voz así que ya voy a terminar pronto y capaz hago un vídeo de no sé de cualquier cosa no de pepe aunque ya tengo varios para subir pero este quiero hacer un vídeo exactamente de este pacto no para ver cómo cómo queda si es que se logra o no porque está complicado en arenas la verdad mucho muchas veces no me no me focus en otras veces sí así que va a tardar un tiempo en seleccionar unas arenas así que bueno chicos espero que ustedes estén bien y nada como siempre les digo pues ya lo estaré viendo en en arenitas para farmearlos o para que me farme se cuidan